Pues estamos trabajando arduamente desde las oficinas del colegio CONALEP y las autoridades que tenemos aquí en Huamuchil en la idea de poder concretar un edificio propio, efectivamente tenemos ya un espacio, un terreno que va a ser utilizado para ese fin. Estamos haciendo las gestiones para convertir a ese centro escolar que ahorita viene como extensión del plantel Mocorito para convertirlo en un plantel independiente y autónomo, pues para ello se tienen que hacer algunas gestiones ante la Secretaría de Educación Pública para conseguir primeramente el registro y también poder meterlo a los presupuestos. Pues nosotros estamos pensando que este año lo podamos concretar, salir ya con... Gracias. Gracias. Gracias.